Noticentro 1 CMI Alza de salario mínimo mantendrá poder adquisitivo de trabajadores, dice Presidente Duque a Noticentro 1 CMI. Ex-Ministro Luis Guillermo Plata será nombrado nuevo embajador en España, revela el Presidente a Noticentro 1 CMI. Ex-Fiscal Néstor Humberto Martínez presidirá Comisión Asesora contra Crimen, anuncia Presidente Duque. El mandatario no respalda recorte a jornada laboral de 48 horas. Grave crisis en entretenimiento y eventos recreativos en el país, revela el DANE. Afectados cines, teatros, eventos de moda, ferias, carnavales, fiestas municipales y todas las actividades culturales. Cerrada vía a la línea para vehículos particulares durante los próximos dos meses. Solo pueden usar vía por manizales. Vehículos de pasajeros y de carga podrán hacerlo solo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy el mundo conmemoró Día Anticorrupción. Colombia, país más corrupto transnacional, dice transparencia internacional. En Colombia hay más de 2.600 personas juzgadas por corrupción. En el país solo se resuelven 2 de cada 5 casos de corrupción. Mañana, Día de Derechos Humanos. Indígenas y campesinos, los más afectados. Denuncian más de 1.000 abuso de la policía en protestas ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. San Clemente pide archivo de investigación por su narco finca. Suben contagios por coronavirus. Bajan fallecimientos. Sancionan ley que autoriza vacunación gratuita contra COVID. Gobierno revela lista de profesiones que más se necesitan en el país. Congreso aprueba beneficio financiero a campesinos morosos. Aprobado por el Congreso esta noche, nuevo cupo de endeudamiento por 14.000 millones de dólares. Bogotá, crecimiento negativo este año de la capital. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En entrevista exclusiva con Noticentro 1CMI, el presidente Iván Duque fijó esta noche su posición sobre el alza en el salario mínimo para 2021. Dijo que el reajuste mantendrá el poder adquisitivo de los trabajadores. El presidente también anunció a Noticentro 1CMI que designará como nuevo embajador en España al exministro Luis Guillermo Plata. El jefe de Estado anunció que el exfiscal Néstor Humberto Martínez será designado para presidir una comisión asesora para la lucha contra el crimen organizado. Y sobre el proyecto para reducir la semana laboral a 40 horas, el primer mandatario dijo que no respalda la iniciativa. La entrevista completa en Minutos en Entrevistas Canal 1. De otra parte, el DANE reveló una investigación que deja al descubierto una profunda crisis en el sector del entretenimiento y de los eventos recreativos. La crisis que deja la pandemia al sector cultural y de entretenimiento se refleja en los bajos porcentajes de personas que en los últimos 12 meses pudieron asistir a eventos como presentaciones y espectáculos culturales con apenas 20,6%. Ferias y exposiciones 17%, teatro, ópera y danzas con 11,8%, circo con 4,6%, ferias taurinas con 3,1% de asistencia y eventos de moda con apenas 1,8%. A los cierres de los espectáculos también se sumó la falta de dinero de los asistentes. No ha venido a estos eventos por motivos de la pandemia a las limitaciones de ingreso que hemos visto de forma contundente. Otras actividades con bajo porcentaje de asistencia durante este año de pandemia han sido las visitas a parques, las fiestas municipales y los carnavales. Debemos tener en cuenta que 2020 era año de Festival Internacional de Teatro que no se realizó ni presencial ni virtualmente. Según el DANE, solo el 33% de los mayores de 12 años pudo asistir al cine al menos una vez antes de que iniciara la pandemia. La encuesta de consumo cultural también reflejó una tendencia a la disminución en el número de libros leídos por persona. Antes se tenía 4,1 libros y ahora en la pandemia 3,8 libros por persona. Durante dos meses los vehículos particulares no podrán transitar por la vía a la línea debido a un derrumbe ocurrido a tres kilómetros de la entrada del puente del túnel que comunica a Cajamarca con Calarca. Por 16 horas y durante dos meses se aplicará cierre total por el paso de la cordillera central tras la amenaza del deslizamiento en el sector conocido como Bellavista a tan solo tres kilómetros del recién inaugurado túnel de la línea. Lo que nos sucedió es que por las altas lluvias en este sector, en la parte alta de la montaña se empezó a presentar una grieta, una fisura y esa fisura se saturó de agua generando todo un desprendimiento de un material que está totalmente suelto y que en cualquier momento se puede caer sobre la carretera que está en la parte de abajo. Según el director nacional de Invías, quien habló en exclusiva para CMI, desde el sector de afectación, por seguridad todos los días desde las 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente se realizarán trabajos contra marcha para solucionar la amenaza constante que las fuertes lluvias ocasionan en esta parte del paso de la cordillera central. Para los vehículos particulares, la única vía alterna que tenemos habilitada es la carretera por el Alto de Letras. Les pedimos que desde Bogotá y desde el interior del país tomen la carretera hacia Villeta, Guaduas, Onda, Mariquita, Alto de Letras, Manizales, Eje Cafetero, Suroccidente del país. Para vehículos de carga y de pasajeros pueden tomar esta carretera, pero desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, toda vez que necesitamos luz del día para poder garantizar los trabajos de construcción sobre este talud. Si llueve y en horario nocturno no podemos generar tránsito sobre la carretera por todos los riesgos de desprendimiento de material continuo que hay en esta zona del talud. Durante el horario de cierres diurnos, el INVIA realizará actividades de remoción y estabilización del talud de Bellavista. En la noche los trabajos continuarán si las lluvias y el comportamiento del talud así lo permiten. Pues ante el cierre de la línea, los carros particulares deben usar la vía Manizales, lo que ha generado congestión debido al aumento en el tráfico vehicular. Cerca de 900 vehículos por hora transitan en la vía Manizales Alto de Letras debido al cierre por el sector de la línea, lo que significa un aumento de alrededor del 60% de vehículos según la Policía de Tránsito y Transporte. Esta vía es una vía de las que cuando llueve se nos complica, queda muy resbaloso el asfalto y vienen los siniestros viales. Es mantener la velocidad prudente, respetar, no adelantar en doble línea ya que es muy complicado, tanto subiendo como bajando. Para los transportadores, esta se convierte en una ruta obligada ante los cierres de la línea, que aunque implica incrementar el recorrido en cerca de 3 a 4 horas, se hace necesario para poder llegar al destino. Y por acá por este lado es un poquito menos congestionada, debe por tal virtud todos los conductores y los carros se están metiendo por esta vía. Me vengo por acá porque van a cerrar las líneas de 2 a 6 de la mañana. Les aconsejo que tomen la vía Manizales porque está muy congestionada por Ibagué. Debido a este cierre, los transportadores y vehículos particulares deben coger la ruta Manizales, Alto de Letras, Fresno, Onda y llegar a Bogotá. Un informe de la Fiscalía, conocido por Noticentro 1CMI, revela que este año más de 2.600 personas han sido vinculadas a procesos de investigación por corrupción. El panorama sobre la corrupción en el país sigue siendo alarmante. Según documentó la Fiscalía, este año 2.676 personas fueron vinculadas formalmente a un proceso penal por estos hechos. Asimismo, los jueces emitieron 701 condenas a implicados en este tipo de desfalcos que van desde el pago de sobornos, el tráfico de influencias y la desviación de recursos de la nación. El impacto es tal que, según el fiscal general, más de 90 billones de pesos de contratos están en riesgo. Sobre los grandes escándalos de corrupción, aún siguen sin resolverse casos como el de Odebrecht, donde se investigan a más de 35 personas de participar en el entramado. A la fecha fueron condenados el exviceministro Gabriel García Morales a cinco años de prisión que paga en su domicilio, el exsenador Otobula sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión y el excongresista Bernardo Elías condenado a seis años de cárcel. En cuanto al proceso por tráfico de fallos en la justicia, conocido como el cartel de la toga, se encuentra condenado el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien paga cuatro años de cárcel, mientras que el exmagistrado Francisco Ricaurte enfrenta su proceso en libertad, Gustavo Malo, un juicio detenido por orden de la Corte, mientras que el exmagistrado Leonidas Bustos salió del país a la espera de que el Congreso de la República resolva su situación judicial. En cuanto a las irregularidades por la contratación en la refinería de Cartagena, actualmente los expresidentes de Reficar, Orlando José Cabrales y Reyes Reynoso Llanes, enfrentan un juicio por este caso y a la fecha no ha sido condenado ningún directivo. El caso de corrupción más sonado es el de Interbolsa. Luego de ocho años de destapado el desfalco, muchas de las víctimas no han recibido indemnización. Uno de los escándalos más grandes en el sector financiero del país sin duda fue el caso Interbolsa. Manipulación de acciones, estafa y administración de leal fueron los cargos imputados por la Fiscalía a Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Los recursos esperados por las víctimas son de un billón de pesos después de ocho años de proceso, de los cuales se han entregado alrededor de 680 mil millones de pesos. Los dineros pendientes se esperan obtener con la decisión de un juez que condenó a la expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, por 320 mil millones de pesos. Para que repare a más de 492 víctimas que fueron objeto de una defraudación superior a los 320 mil millones de pesos. Ahora resta que esta sentencia se pueda hacer efectiva por lo menos en alguna mínima parte. La manipulación de acciones se dio a través de operaciones en títulos de fabricato aumentando su valor hasta en un 200%. Las inversiones desde Interbolsa en empresas ubicadas en países denominados paraísos fiscales como el Fondo Premium dio mérito para la apertura de una serie de investigaciones tras la afectación a los inversionistas que estaban en el conglomerado financiero. En Bogotá, el caso del cartel de la contratación llevó a la cárcel al exalcalde Samuel Moreno. Hoy muchos de los condenados por este caso no han devuelto los dineros de los que se apropiaron de manera ilegal. Una década después de que Bogotá viviera el peor saqueo de su historia, el denominado carrusel de la contratación, les contamos qué pasó con el proceso judicial y con los responsables de este escalabro. Estamos hablando de más de 40 personas condenadas. Fue el exfiscal José Vicente Balbuena quien lideró la investigación y desenredó la organización criminal que formaron el exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno, congresistas, concejales, contratistas y jefes de organismos de control. Samuel Moreno ya fue condenado, ya tiene tres condenas y dentro de las decisiones judiciales se pudo establecer que realmente conocía lo que estaba sucediendo al interior de la ciudad. Pese a las condenas, es poco lo que se ha podido recuperar de los casi dos billones de pesos que según cálculos se robaron en obras como la tercera fase de Transmilenio por la calle 26 y los contratos de ambulancias. Lo que está pendiente y uno esperaría que no quedara pendiente es el resarcimiento, o sea, no se recuperó la plata que se robaron. Se lograron incautar, por ejemplo, acciones de los miembros del grupo Nule en mucho más de 400 mil millones de pesos. Por el carrusel siguen en curso investigaciones, una de ellas en el acueducto. Y por su parte, la ONG Transparencia por Colombia pidió una vigilancia especial a los contratos firmados para atender la pandemia de COVID-19. Y es que la Fiscalía dice que 40 alcaldes y 57 funcionarios están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción en la firma de este tipo de contratos. De acuerdo con la Fiscalía, por irregularidades en la contratación durante la pandemia, la entidad vinculó penalmente a investigaciones a 40 alcaldes, 3 gobernadores y 14 contratistas. Para la ONG Transparencia por Colombia, se debe vigilar estrictamente este tipo de recursos que deben ser destinados exclusivamente para atender la emergencia. Hemos visto la acción rápida de los órganos de control en esta materia, pero a pesar de este tipo de medidas, Colombia no ha sido ajena a irregularidades en el uso de esos recursos. La ONG también pidió investigar si estos contratos fueron entregados a financiadores de campañas. Sobre costos, de la falta de idoneidad de contratistas, en muchos casos volver a ver la relación entre financiadores de campañas. La Fiscalía revisa contratos de este tipo por más de 600 mil millones de pesos. Como si fueran pocos los problemas de San Andrés y Providencia, la Contraloría General descubrió en las islas 19 obras inconclusas que ponen en peligro inversiones por 394 mil millones de pesos. Esta obra abandonada, convertida en un depósito de basuras y aguas negras, debería ser una piscina olímpica. Así como este proyecto, la Contraloría General descubrió en San Andrés y Providencia 19 obras inconclusas o elefantes blancos, en los cuales están en juego 394 mil 664 millones de pesos. Esta piscina olímpica que tenía unas inversiones cercanas a los 1.700 millones de pesos, que nunca fue terminada. La mayoría de proyectos abandonados corresponde a los sectores de justicia, educación, comercio, industria, turismo y energía. Ante esta situación, la Contraloría General inició una revisión especial a cada proyecto y un seguimiento permanente a los recursos asignados a la reconstrucción por el huracán Iota. El especial seguimiento a los recursos dispuestos por parte del Gobierno Nacional y entidades territoriales a fin de lograr la reconstrucción y atender a la población vulnerable. De los 19 proyectos que afrontan graves problemas, 11 están en San Andrés y 8 en Providencia. Uber pide que los socios conductores y usuarios confirmen que llevan puesta su mascarilla. Ambos pueden cancelar el viaje si alguno de los dos no lo está usando. Así no, amigo. Sin mascarillas no hay viaje. Uber, el estándar en medidas de seguridad en el que puedes confiar. Y en medio de la crisis humanitaria generada por la violencia en varias regiones del país, se conmemora mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos. La violencia empaña la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en departamentos como el Chocó. Estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas ya no se respetan por parte de los grupos al margen de la ley que hoy operan en el departamento del Chocó. Los territorios indígenas son intervenidos también por los narcotraficantes para llevar sus proyectos de cultivos de uso ilícito. El hecho más reciente es el desplazamiento masivo en Bahía Solano. Cuando hoy asesinen a su líder, asesinen a su docente, a su gobernador, estas comunidades indígenas son desplazadas masivamente. El departamento del Cauca enfrenta un drama similar. Acceso de carnal violento a niñas indígenas, confinamiento, reclutamiento de menores por actores armados, de minas antipersonales en los territorios indígenas. Desde marzo han denunciado el reclutamiento de 83 menores. El rango está entre los 10, 12 años de edad. Este año han sido asesinados 287 líderes sociales. En 79 masacres han sido asesinadas otras 340 personas. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se denunciaron más de mil abusos de la policía durante las protestas sociales. Según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, el uso excesivo de la fuerza ha sido una constante en la represión de las protestas. Durante el gobierno de Iván Duque se han registrado 1.063 personas heridas por improcedimientos policiales. 27 de estas personas han sufrido lesiones oculares graves. El embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, respondió que la fuerza no se ha usado en contra de los manifestantes, sino en contra de supuestos infiltrados en las marchas. Los disturbios, los actos de violencia y el vandalismo no son una manifestación del ejercicio del derecho a la protesta. Por el contrario, se trata de conductas que afectan el ejercicio de ese derecho. Según el embajador, el uso de las armas y municiones de el ESMAD está reglamentado en Colombia y las mismas son permitidas por la ONU en cientos de países. Y entre tanto, un duro pronunciamiento hizo el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Le pidió objetividad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La molestia del gobierno se da tras una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con la Comisión de la Verdad, que preside el padre Francisco de Ruh y que fue convocada ante una supuesta obstrucción de información sobre el conflicto armado que se ha requerido a entidades estatales. Un asunto que no es de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gómez señaló que la CIDH, con sede en Washington, le está dando un trato asimétrico a Colombia e indicó que los derechos humanos no tienen color político. El sistema se debilita y sobre todo pierde objetividad y pierde credibilidad. Aseguró que Colombia ahora está proponiendo una reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las cosas no se pueden arreglar a punta de tweets. Dijo que la CIDH debería devolverle a Colombia, a la JEP, muchos de los 406 casos relacionados con el conflicto que conoce actualmente y que ya están siendo investigados por la Jurisdicción Especial de Paz. El ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, rindió interrogatorio ante la Fiscalía. Pidió que se archive el proceso que se adelanta en su contra por el caso de la llamada narco finca. San Clemente llegó acompañado de su abogado Iván Cancino a las instalaciones del búnker de la Fiscalía a las 2 de la tarde para entregar su versión ante un fiscal delegado ante el CTI. El exdiplomático fue escuchado durante dos horas. Celebramos que la Fiscalía pretenda llegar a la verdad absoluta de los hechos que rodearon el hallazgo laboratorio y poder desmantelar la organización delincuencial. Estoy completamente tranquilo. La defensa de San Clemente dijo que entregaron la información para demostrar su inocencia. Es una diligencia de interrogatorio que se absolvió y todavía la sociedad que es la dueña del predio está haciendo parte de los procesos como víctima y esperamos que de este interrogatorio salga el archivo de la investigación. La Fiscalía indica si San Clemente conocía sobre la red de narcotráfico que operaba en un predio de su propiedad. Colombia reportó un aumento en el número de nuevos contagios diarios con COVID-19 y una reducción en las muertes en el mismo lapso. Los casos confirmados por COVID-19 aumentaron para este miércoles con otros 7.523. La cifra en el país ya supera el millón 392.000 contagios. Los casos activos bajaron a 62.909. Epicentro del brote sigue siendo Bogotá con 394.977 contagiados. Justamente la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en la capital está al 52,3%, es decir que de 1.579 camas disponibles hay 826 ocupadas. Los fallecidos reportados para este miércoles fueron 150, de los cuales 125 son de días anteriores. En el país ya son 38.308 víctimas fatales por el virus. La preocupación por la ocupación de las UCI no es solo de Bogotá. De hecho, varias ciudades del país están en alerta por el aumento. En el número de camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas. Hoy registra Antioquia 1.006 nuevos casos de COVID-19 y un porcentaje de ocupación de camas UCI correspondiente al 77.12%. Aunque las autoridades han sido reiterativos en tomar medidas como el distanciamiento social, los llamados al parecer han sido en vano. Hay preocupación entre las autoridades de salud porque durante las últimas dos semanas incrementó la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Cali. Dos de las principales clínicas de la ciudad que atienden a pacientes de alta complejidad coparon su máxima capacidad en la UCI. Comienza el panorama crítico en los centros asistenciales de la ciudad. Tras el aumento de casos COVID-19 en Cartagena, también ha incrementado la ocupación UCI. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Salud, actualmente hay 355 camas en el distrito, de las cuales 215 están ocupadas y 140 disponibles. El presidente Iván Duque sancionó esta noche en Ibagué la ley de vacunas con la cual el país tiene a partir de hoy el marco jurídico y administrativo para distribuir y aplicar gratuitamente la vacuna contra el COVID. Con la firma presidencial, Colombia tiene desde esta noche un marco regulatorio para comprar y distribuir las vacunas contra el COVID el año entrante. Es una excelente noticia para el país. Realmente, bajo la autoridad del representante Ferro, con la ayuda del Ministerio de Salud, se logró expedir esta ley. La verdad, queremos agradecer muy especialmente a todo el Congreso de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, toda la discusión que fue muy importante y que evidentemente nos ayuda muchísimo para poder llevar a cabo todo el proceso de vacunación de la población colombiana. Temas importantes. Se declara de interés generar la vacunación. Se establecen mecanismos para mejorar los esquemas de producción de medicamentos y de vacunas para la atención del COVID-19. La ley será reglamentada en los próximos días para dar mayor claridad en el manejo de la vacunación contra el COVID. Durante la cumbre de Asocapitales en Ibagué, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reprochó al gobierno por exonerar a las farmacéuticas de responsabilidad ante los posibles efectos adversos que puedan tener las vacunas contra el COVID-19. Y también le pidió al gobierno hacer gestiones para que sean liberadas las patentes de esta vacuna. La expectativa por la vacuna contra el COVID-19 fue uno de los temas claves en la cumbre de Asocapitales. La alcaldesa, Claudia López, aprovechó el escenario para pedirle al gobierno gestión ante las farmacéuticas para que liberen las patentes de la vacuna. Así como tramitaron una ley para exonerar a las farmacéuticas de responsabilidad por efectos secundarios de la vacuna del COVID-19, lo menos que debe exigir Colombia en la OMC es que se liberen las patentes para que se pueda garantizar un acceso universal y gratuito, no solo de Colombia, sino de toda la humanidad. La mandataria reclamó información sobre el plan de vacunación masiva. Y es que Bogotá, por ejemplo, tiene el 28% de los casos y preocupa el incremento que se viene registrando en los últimos días. Las aglomeraciones en San Victorino, las reuniones familiares y las marchas convocadas para mañana preocupan al distrito, por lo que también se canceló la ciclovía nocturna. El ministro de Defensa, Carlos Olmés Trujillo, pasará la noche en el hospital militar en chequeos médicos de rutina. Según el ministerio, el funcionario permanecerá dos días en el hospital, desde donde continuará cumpliendo sus funciones. En Noticentro 1 CMI queremos invitarlos a que nos ayuden a llevarles alegría a los niños y niñas de Providencia afectados por el huracán Iota. Sus donaciones en dinero nos permitirán llevarles a todos ellos un regalo en esta Navidad. El padre Diego Jaramillo, presidente de la Corporación Minuto de Dios, hizo un llamado a todos los colombianos para que en este mes de diciembre se sumen a la campaña adelantada por este noticiero para brindar una feliz Navidad a todos los niños damnificados en el archipiélago colombiano por el paso del huracán Iota. Quiero invitar a mucha gente, a comerciantes, a industriales, a banqueros, a todos ustedes los amigos de CMI y del Minuto de Dios. Esta campaña está necesitada de colaboraciones porque quisiera llegar a las islas del archipiélago con muchos regalos. Generosidad en medio de la crisis. Con los fondos recolectados se comprarán juguetes para estos pequeños. Poderles llevar una sonrisa o un detalle para sacarles una sonrisa va a ser algo que va a servir mucho y que va a alegrar mucho su fin de año, su cierre de año. Si usted desea apoyar esta campaña puede hacer su donación a la cuenta de ahorros 00400016059 del Banco de Vivienda a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios. No pasen los niños del archipiélago Navidad sin tener una sonrisa de parte de toda Colombia. Entre todos podemos alegrar la Navidad de los niños de San Andrés y Providencia. En otras noticias de Colombia las autoridades buscan a un ingeniero de las empresas públicas de Cali quien fue secuestrado por hombres armados en el perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca. El ingeniero de Imcali Alberto Alarcón Silva fue visto por última vez cuando terminaba sus labores en una planta de tratamiento de la ciudad. En la ciudad de Cali delincuentes ingresaron a una empresa de servicio público y pese a los sistemas de seguridad privado implementados llevaron en contra de su voluntad a un funcionario. Avanzamos en la investigación con nuestro gaula orientada a dar con su ubicación e invitamos a la ciudadanía a que proporcionen información a través de los canales de comunicación de la policía línea 165. Alarcón lleva laborando más de 20 años para la empresa de servicios públicos de Cali, está afiliado al sindicato de Sintra en Cali y se desconoce si era víctima de algún tipo de amenaza en su contra. Un estudio del Ministerio de Trabajo revela que las empresas cambiaron sus necesidades de contratación debido a la pandemia. Estas son las habilidades y experticias que más requieren las empresas hoy. El estudio adelantado por el Ministerio de Trabajo en sectores económicos claves como por ejemplo el turismo refleja que se requieren urgentemente profesionales en atención al cliente, en soluciones informáticas, en gestión de sistemas automatizados, en inteligencia artificial y en realidad virtual y robótica, entre otros. El 54% de los diferentes empleadores en Colombia tuvieron dificultades en su área de talento humano para buscar los perfiles que se requieren para sus actividades. ¿Están las universidades adaptándose a los nuevos oficios que se requieren? Absolutamente todas las carreras, desde las más tradicionales como Derecho Medicina, van a tener que interrelacionarse profundamente con todo lo que son las nuevas tecnologías. Debemos formar profesionales que den solución a problemas reales de nuestras comunidades y de las comunidades futuras. Según el Ministerio del Trabajo, en otros sectores como el farmacéutico, la nueva realidad de la pandemia demanda profesionales en áreas específicas de la salud como la vacunación. El Congreso de la República aprobó esta noche un proyecto de ley que entrega beneficios financieros a campesinos y pequeños productores del campo que tengan créditos en mora con la banca. El proyecto aprobado contempla medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y forestales, lo mismo que agroindustriales, afectados por fenómenos como heladas y fitosanitarios, o también cuyos cultivos son atacados por plagas. Debido a esas dificultades, tuvieron atrasos en sus créditos, no pudieron pagar sus créditos que hoy los puedan normalizar con el Banco Agrario, con Finagro, con el FONSA. El ministro dice que la ley definirá a quién le ayudará para que no haya embuchados. De la misma forma, estamos dándole una facultad a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para que defina qué es un pequeño productor agropecuario y los otros tipos de productor. La iniciativa pasa ahora a conciliación en textos de Senado y Cámara. Mañana comenzará en firme la negociación sobre el aumento al salario mínimo. Los empresarios revelarán su propuesta, que estará por debajo del 3%. Para los gremios empresariales, la negociación del salario mínimo del año 2021 debe enfocarse específicamente en la cifra negativa de productividad, que es menos 0,6%, y en la inflación, que estará por debajo este año del 2%. Sin perder de vista otros dos elementos, que se pueden ver impactados también por esta definición. 14.7% de desempleo. Debemos buscar las condiciones para generar más puestos de trabajo. La necesidad de recuperar y crear nuevas fuentes de trabajo y, por supuesto, ese altísimo e inaceptable nivel de informalidad laboral que tiene Colombia. Las centrales obreras están en un estremo supremamente idealista. Con este escenario están muy distantes las posiciones, mientras las centrales obreras piden un 14%, llevando el salario mínimo a un millón de pesos. Los gremios empresariales estarían dispuestos a aceptar menos de 3% de incremento. Esto significa una diferencia de 100 mil pesos mensuales. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció el plan de inversiones para proyectos de infraestructura que supera los 22 billones de pesos. Se trata del programa Compromiso por Colombia, el cual busca inversiones por 70 billones de pesos en 79 proyectos de infraestructura. Se tienen cinco ejes centrales, de los cuales sobresalen 28 proyectos por 2.2 billones de pesos para terminar obras inconclusas. Con más de 920 mil empleos, entre directos, indirectos e inducidos en todo el sector. Y de esos 79, 40 proyectos van a finalizar durante este gobierno. Otra de las iniciativas es la primera fase 5G, la cual tiene inversiones por 21,58 billones de pesos en 14 proyectos que serán concesionados. Siete carreteros, cuatro aeroportuarios, uno ferro y dos de navegabilidad. Es el futuro y todo esto se terminó de diseñar, construir y conseguir el presupuesto durante la pandemia. De 5 a 10 años se viabilizarán otros 22 proyectos por 9 billones de pesos denominados vías para la legalidad. Un estudio de FEDESARROYO revela una mejoría en la confianza y el optimismo de los consumidores. Según FEDESARROYO, la confianza del consumidor sigue mejorando a medida que se ha ido normalizando la actividad productiva del país. En mayo, el índice de confianza del consumidor estaba en menos 34% y ha ido aumentando hasta alcanzar un menos 13,6%. Más optimismo que pesimismo por parte de los hogares frente a lo que va a pasar en la economía y en su bolsillo en los próximos 12 meses. El índice de expectativas del consumidor que refleja cómo ven el futuro de los hogares pasó en octubre de 0,5% a 6,5% en noviembre. El DANE reveló una caída de la economía de Bogotá en el tercer trimestre del año. El PIB de la ciudad, que entre enero y marzo había estado en terreno positivo menos 0,9% y en abril y junio había caído a menos 14,6%, reportó una nueva cifra negativa entre julio y septiembre de menos 9,1%. Los sectores más golpeados en esta pandemia en Bogotá son el de la construcción con una caída de 28,4% y la industria con menos 14,5%. También hay otros sectores como el comercio, la reparación de vehículos, el transporte y el alojamiento, que en Bogotá marcaron un menos 20,4% según el resultado del PIB publicado por el DANE. El Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto más grande en la historia de la capital del país, 23,9 billones de pesos. Con 32 votos, el Consejo de Bogotá aprobó esta noche el presupuesto para el próximo año por 23,9 billones de pesos. Quedaron los recursos para hacer todas las obras que efectivamente requiere la ciudad, como el cable, como el Transmilenio, como el Corredor Verde de la Séptima. Los sectores con más recursos eran movilidad con 6 billones, salud con 3,4 billones de pesos y educación con 4,7 billones de pesos. Durante la discusión, los concejales solo pudieron reasignar 19 mil millones de pesos. Buena parte fue destinada a la gratuidad en la matrícula para los estudiantes de la Universidad Distrital. Aprobamos una edición presupuestal de 7 mil 250 millones de pesos que están orientados a poder cubrir esa matrícula del siguiente año de estudiantes de pregrado con priorización de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. El presupuesto ahora pasa a sanción de la alcaldesa Claudia López. Hay relevo en la gerencia del Metro para Bogotá. Andrés Escobar deja el cargo y se inicia la búsqueda de su reemplazo. Mañana en la junta directiva de la empresa Metro, el gerente Andrés Escobar presentará la renuncia. El compromiso de Escobar, que venía de la administración pasada, era dejar andando la construcción de la primera línea y asegurada la extensión del Metro a Suba y Engativá. Ya habíamos acordado con él que me acompañaría este primer año, que haríamos una transición tranquila hasta que sacáramos el contrato de la primera línea del Metro. Así ha ocurrido y como un acuerdo con el gobierno nacional hemos decidido hacer un cambio en la gerencia. La próxima semana la junta daría a conocer la terna de la que se elegiría el nuevo gerente de la empresa Metro, proceso que estaría en manos de un headhunter o firma casatalentos. En la baraja suenan los nombres de Dimitri Sarinovich y los ingenieros César Augusto Peñalosa y Luis Eduardo Gutiérrez. Un nuevo cupo de endeudamiento le aprobó el Congreso al gobierno esta noche. Es por 14 mil millones de pesos. El cupo de endeudamiento fue aprobado por el Senado en medio de una fuerte discusión. Pero por supuesto que es un voto de confianza en un gobierno que ha tenido un buen manejo macroeconómico al tiempo que, a pesar de la contracción de los ingresos, ha logrado sostener un gasto social creciente. Estamos ante un proyecto de ley que va a enseñar a los colombianos otra vez. Nosotros creemos que esta es una decisión irresponsable, sobre todo dándole dinero a un gobierno que ha demostrado que cuando lo tiene, lo gasta en favor de los más ricos y del sector financiero y no de los más vulnerables. La plata todavía no se está pidiendo prestada. Lo que se está es habilitando la posibilidad de solicitarla en caso de que sea necesario. Por eso no se puede decir en qué se va a gastar. El proyecto pasa ahora a sanción presidencial. El índice de capitalización de la Bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,46% a 1,383 puntos. La acción de Preferencial de Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 7,18% a 33,300 pesos. La acción de Conconcred fue la que más bajó, con una pérdida de 1,95% a 367 pesos con 30 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 38 mil millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá mañana jueves será de 3,465 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3,420 pesos y la venden en 3,480 pesos. Un euro cuesta 4,200 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó un dólar con 14 centavos. El azúcar se transó en 14,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 45 dólares con 62 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 48 dólares con 97 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 2,235 pesos. Tras las reacciones alérgicas de dos de las personas que recibieron la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, las autoridades del Reino Unido recomendaron no seguir vacunando a las personas que tengan historial de reacciones alérgicas. Dos trabajadores del Sistema Nacional de Salud Británico que fueron inmunizados en Inglaterra con la vacuna contra el COVID-19 sufrieron una reacción alérgica de la que ya se recuperaron, por lo que los reguladores del Reino Unido lanzaron un mensaje alertando a las personas con un historial alérgico considerable acerca de los riesgos de vacunarse con la dosis de Pfizer y le recomendaron que no reciban el preparado. Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica inesperada, que aparece rápidamente dentro de la hora del contacto con lo que produce la alergia y que genera reacciones que pueden variar desde afecciones en la piel en un 80% de los casos hasta afectar las vías respiratorias. Las personas mayores de 80 años y las que forman parte del personal sanitario y de cuidados han sido las primeras en recibir las dosis dentro de la campaña de vacunación británica. La Organización Panamericana de la Salud informó que el continente americano registró el mayor número de nuevos contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. En las últimas semanas, la región de las Américas registró los niveles más altos de nuevos casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según la OPS. La experta señaló que estas cifras y tendencias dejan claro que la región debe redoblar las medidas preventivas y que los países no deben relajarlas, especialmente de cara a las fiestas de final de año. Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, admitió visiblemente compungida que las restricciones no están bastando para contener ni los contagios ni las muertes por COVID-19. En el Parlamento Federal Alemán Bundestag, la canciller alemana Angela Merkel, al borde de las lágrimas, pronunció un discurso en el que alerta a los alemanes del riesgo que tendría, en términos de vidas humanas, la relajación de las medidas contra el COVID-19 antes y durante la celebración de la Navidad. Merkel aseguró que es inaceptable que el precio de la relajación sean 590 muertes diarias, su máximo número de fallecimientos registrados por COVID-19 en 24 horas. Entre tanto, la ley seca impuesta por las autoridades sanitarias antes, durante y después de la vacunación contra el COVID-19 ha irritado a los rusos en vísperas de las fiestas de Año Nuevo. Los ciudadanos siguen asistiendo a bares para festejar las fechas, por lo que las autoridades decidieron hacer allanamientos a esos establecimientos para hacer cumplir la norma. La Organización Mundial de la Salud reveló las principales causas de las muertes en el mundo ocurridas entre el 2000 y el 2019. El mundo había experimentado una reducción de los decesos ocasionados por enfermedades contagiosas hasta el comienzo de la pandemia. Según revela el informe que recoge las principales causas de mortalidad en el mundo, realizado por la OMS, que reveló que entre el año 2000 y 2019, las dolencias cardíacas fueron la principal causa de muerte. La segunda causa de fatalidad fueron los derrames cerebrales y, en tercer lugar, se situaron las enfermedades pulmonares, mientras siete de cada diez personas que murieron en el 2019 fue por causa de enfermedades no contagiosas. Hunter Biden, el hijo del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, reveló que está siendo investigado a nivel federal por el manejo de sus impuestos. El hijo del futuro presidente de Estados Unidos aseguró que ha manejado todos sus asuntos fiscales de manera legal y apropiada y señaló que así quedará demostrado. Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Facebook. Acusa a este gigante tecnológico de haber abusado de su posición dominante para hacer grandes adquisiciones para neutralizar a su competencia. Las autoridades tienen en la mira la compra de en 2012 de la aplicación Instagram por mil millones de dólares y del servicio de mensajería WhatsApp en 2014 por 22 mil millones de dólares que habrían sido adquiridos de forma ilegal en al menos 48 estados. Con la demanda se busca que Facebook ponga en venta esas dos aplicaciones. Un ilustrador australiano dibujó tres tipos de mujeres paisas, lo que generó indignación en la capital de Antioquia. Eddie White es blanco de reclamos después de que realizó, según él, un dibujo de las mujeres paisas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo a las ilustraciones que según las antioqueñas son una generalización grosera de la mujer de Medellín.